Esos ojos violetas no te quedan, ni morena están llenos de violencia Dos noches de humo y piedras que les lluevan hasta que amanezca De siglos y contando todo lo que han robado y han quemado Cuatro luces, dos sonrogas, dos azules, tengan miedo que lo que ellos trafican es destrucción Fuego lento, con mentiras en su aliento Destrucción, fuego lento, con mentiras en su aliento Por favor despierta, quiero que amanezca y mirar que ahí al lado tú estás Noches son eternas, ya el fuego no está, el frío manda duermo con dolores A salir y luchar por colores que no deben importar Todos sangramos igual, así que prepárense la Destrucción y traición, bienvenido al nuevo día Mucho gusto, ponte en vida Ahora escuchen, esta es la misión Llenarlos de terror, hacerlos verlos con ojos llenos de furia y rabia Destrozarles las estatuas, hacer danzas, ojebarlas y hagan ayer lo que quieran Esta es la misión, robarles el honor A esos hombres que saquearon pueblo y campo, oro y caña Con sangre en sus manos Esta es la misión Gracias por ver el video Gracias por ver el video